Música 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 El nuevo mosto es ya renovada alegría de un pueblo, custodio y guardián de las raíces nacidas de la leyenda y del esfuerzo. Vino nuevo nacido en el lagar que sirve de puerta abierta a la fiesta y a la alegría. Jerez comienza hoy un ciclo festivo que recorre del norte de sus vientos al sur de sus vides todos los elementos de su propia idiosincrasia. Solo resta agradecer a todos los participantes en este acto su presencia en torno al rito de la Pisa de la Uva, deseando a todo el público asistente que sepa disfrutar del ciclo festivo que ahora se abre. Marcha ahora el nuevo mosto hasta el reposo sosegado de las barricas, mientras despiden este acto los acordes del himno de Andalucía y del himno nacional español. Señoras y señores, gracias a todos por su presencia y muy buenas tardes. Gracias.